Esto huele, miren, Dios, gente, huele a que alimenta, entonces ya mi vida, siéntate aquí. Vamos a posicionar con mamá Juan, primero que todo quiero invitar a Jesús, Padre, te doy la gracia por el día que me ha dado, Señor, sobre todo porque Tú me renuevas en Tu fuerza cada día, y eres bienvenido a mi casa y a mi familia, sin Ti nada soy, Señor, gracias por lo que ha hecho mi vida, por lo que seguirá haciendo, Padre, ven a cocinar conmigo, y Señor, que todo lo que prepare, no solo le gusta a mi familia, sino al vecino que también le regalo, bueno, los vecinos, los paracaiditas, los que llegan sin la vista, los caras blancas, sean todos bienvenidos, en el nombre de Jesús, salud y bendiciones para todos. Empezamos este video. Se acuerdan que yo hice un pudin, y aquí yo puse piel de limón, piel de naranja, puse canela, puse amitre yao. Esto hirvió, pero yo aproveché la que hirvió, fue una infusión que hice, hice un pudin que se lo voy a presentar ya hecha. Yo lo hice anoche, le expliqué el paso a paso, ahora yo le voy a presentar el después, como me quedó, yo creo que solo lo grabé, solo cuando lo corto y lo decore. ¿Qué voy a hacer aquí con esto, con esto que me quedó? Yo aproveché esta canela, porque esta canela viene de muy lejos, y yo, miren, esto huele, que alimenta. Lo dejé así, en remojo, este pote está desinfectado y lavado, ¿vale, mi gente? Siempre lavenlo con agua caliente y desinfectado. Lo voy a poner que hierva un poco más, porque yo necesito que siga sacando sus, sus, yo quiero perfumar una macedonia que voy a preparar ahora. Le voy a decir paso a paso de esa macedonia. Voy a poner que se, que se caliente un poquito, porque me interesa que se, que saque más su sabor, ¿vale? Mi gente, acompáñenme en la libera. Voy, por una cuanta manzana. Tengo una pera aquí que está madura. La voy a usar, porque no la quiero tirar, ¿vale? Tengo otra que está un poquito madura. Voy a usar aceite. Hay alguna que no voy a usar del todo, porque está un poquito más pocha. Y voy a usar dos manzanas. El que quiere usar la manzana roja, puede ponerle. El que quiere verde, ponele verde. Más adelante la puedo hacer con lo que le guste. Le voy a agregar un zumo de limón y zumo de naranja. Espriman su naranja, por favor. No lo compren de bote. Si no pueden, y pueden comprárselo de bote, háganlo. Ya mi verdura, yo siempre la tengo lavada en la nevera. Pero para los que critican por ahí, son paracaiditas que vienen sin, 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 sin. Llegan como paracaiditas. Yo la vuelvo a lavar. Vale, mi gente. Yo la vuelvo a lavar. Pero ya están lavadas, ¿vale? Ya yo cuando la pongo en la nevera, ya yo la pongo lavada. Pero para que, ¿sabes? No parece que uno que dice, mira, es que la usan, no la lavan. Señora, ya está lavada. Es para mi familia, ¿vale? Si es para negocio, tienen que hacerla con mucho cariño, porque es el amor. Si hablamos de Jesús, y no practicamos el amor de Jesús, ¿en qué estamos, familia? Si hablamos, tenemos que predicar y actuar, no solo hablar. Eso es lo que Jesús haría. ¿Vale? Mira la paracaidita. Yo sabía que esa paracaidita iba a comer. Por eso no solo llené al hielo. Miren, yo sé que me van a decir, y porque no tiene el sofá con ahí, pese a la basura, Juana. Siempre aparece el lenguaje mime. El sofájón lo tengo allá, muy lejos de mí. Entonces yo pelo aquí en la pica, no pasa nada. Pelo aquí en la pica y luego lo llevo para allá. Porque mi cocina es muy pequeña, es muy estrecha. Habrá alguna otra cosa que usted encuentre ahí de químico, pero no es... Perdón. A mi Gucha la llama su... Su amar platónica. La paracaidita es esta que me cayó. Tengo en mi casa aquí tres paracaiditas nuevos. Una se fue porque le dio mucha pena porque quería quedarse, pero el deber la llamaba. Ven, está un poquito así, muy dura, pero no pasa nada, mi gente. La necesitamos para una macedonia. No las tiren, quiten en lo que está pocho y aprovechen lo que está bueno. Está madura y eso es lo que le va a hacer, le va a dar dulce. No pasa nada. Aquí no se tira nada. No me van a decir que está podría. No. Podría no. Está muy madura. Me interesa que esté madura, no quiero una macedonia. Hay que me voy a romper un diente. El diente está muy caro, hay que cuidar todo. Dios nos mandó a ser prudente. Dios nos mandó a ser bruto. Prudente, ¿vale? Entonces, hay que cuidar los dientes. La dentadura hay que cuidarla. Oye, como está masticando por ahí. Hay que cuidar el bolsillo. Me gusta, te tienes que presentar. Ven aquí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Por toda parte. Y evita que no se oscide la fruta blanca. Le pongo un limón. No le pongo más. Yo le pongo solo un. Ven, ahora yo lo mezclo un poquito. Con servilleta de trapo. Con trapo no. ¿Por qué? Porque el trapo coge batería. Una batería que se queda ahí. Entonces no queremos contagiar a nada. ¿Vale? Voy a ponerle un par de kiwi también. Me gusta el kiwi que esté bien maduro. ¿Sí, no? Sí. Voy a ponerle, le voy a dejar llana. También come kiwi las niñas. Me gusta y lo ponemos aquí. Yo lo hago por si acaso. Porque ya se lo comerá a la niña. La macedonia se lo comerá bien. La niña le encanta la macedonia. No hace falta que me pongan pelando un kiwi, hombre. ¿Qué no sabe pelar un kiwi? ¿Quiara? ¿Qué vamos paso a paso? No, no saben pelar un kiwi. Sí que saben, hombre. Paso a paso. Mucha gente lo pela con el pelapapa, pero... Miren, te pélelo con lo que ustedes quieran. Me dirán, le estoy quitando mucha comida, Juana. Ay, hombre, no sean así. No. No le estoy quitando mucho. Si está un poquito picado por ahí, que se vaya. Le estoy quitando lo necesario. Sí. No, es la piel. No, es que la gente te dice. La gente... Solo es la piel. Yo le quito, pongan por ahí su comentario. Y son bienvenidos. Yo lo bendigo a todos. Y porque Dios nos ama a todos por igual. Dios nos hace excepción de personas, ¿sabes? No voy yo a enfadarme ahí porque... Me dijiste algo, porque me... Ay, que te vino, me saludaste. No, mi gente. No tengo tiempo para esa vaina. Hay otra cosa más importante. Hay que ser feliz. Hay que sonreírle a la vida, porque la vida es un dodias. Más en este mundo caído donde vivimos. Y si ya estamos amargados... ¿Qué nos va a pasar? Dios mío. Tengo tiempo para eso. No beba agua de limón. La cara blanca es lo que dice. No quiere salir, pero sí está portando su voz. Es mi amiga Yaní. A quien le dije que le hice el pudin anoche. Para que ustedes vean lo que uno hace por un amigo. ¿Se acuerdan que Dios... Hay una parábola en la Biblia... Que dice que si un amigo viene a tu casa... Porque le llegó una visita... Le pica la puerta y le dice... Mira, que me ha llegado una visita y no tengo nada que darle. Si me puede dar algo. Dos panes o dos peces. Entonces, muchos dicen... No vete, mis hijos están durmiendo. Y no me puedo levantar para dárselo. Miren, mis amigos, levanten y déselo. Que sí, amigo. Porque Dios lo va a dar. Miren, mis hijos están durmiendo. Porque la macedonia... A la hija le encanta la macedonia. Sí. La macedonia es una fruta... Es una de las que a mi hija me gusta. Hay una vuertecita. La lavamos. Y la pelamos. ¿Qué pasa con esta gente? Yo me peleo mucho con ellos. Porque ellos son de coger la piña... Y ponerla en la nevera. Dios mío. Esa gente pone la piña en la nevera. A mí me quiere dar algo. Esa piel de piña. Que la piña fuera una piña buena. Yo la hervía con... Un poquito de arroz. Y haría más que la piña. No se la voy a echar toda. Porque... Estoy segura que esto va a desaparecer. Es lo que más le gusta a mi hija. A mi hija le encanta la janta. De la manera que ella tiene que comer fruta. Yo le digo... Hija tiene que comer que se... Empieza de fruta de mi hija a mi niña. Mire mi gente. Que hemos siempre que aprovechar... Y hacer macedonia. ¿Quién come fruta aquí? La domina. ¿Se acuerdan la naranja que yo le quité la piel para... Hacer la infusión? Aquí la tengo. La voy a usar para... Ponerle la naranja. La voy a cortar a cuadrito. Voy a intentar quitar esto. Esa cosa blanca. Porque amarga. Mi gente. Esa la de la naranja. Amarga. Aquí esto. Se prende. Estamos a pelarla. Para que no se... Me va a perdonar que... Mi voz está un poquito... Ahí afónica estoy. Estamos haciendo muchos cuentos. Muchos chistes. Y él... Riendonos mucho. Ustedes no saben lo que hay detrás de cámara aquí. Nos reímos mucho. Nos gozamos. Cuando nos juntamos. Y es bueno compartir entre hermanos. Orar. Fuimos con Ana. Oramos por ella. Comimos juntas. Nos sirvió. Nos recibió en su casa. Quiso salir de mi video. Quiso hacer su historia. Y él es madrina. Vengan al canal y leen. Voy a agregar. Tienes cucharadas de azúcar. Hay personas que le echan a esto. Yo vuelvo y le repito. El ron. Si es para niños No se le pone Porque esto es para niños Aquí hay una niña que va a comer con nosotros No se la regal Esa infusión le da un toque muy rico Es la infusión que había preparado antes Ya está fría No me digan que le he echado caliente No mi gente, eso no está caliente, está frío A ver si lo puedo maciar en la olla Esta olla es todo uso Está todo terreno Es una todo terreno Porque la olla y el sartén Dios mío Voy a hacer aquí porque aquí tengo más espacio Aquí ya le agregué Una rana, su mujer naranja Voy a coger una Pala Una cuchara de esa grande Perdón Estoy improvisando Porque se me hizo grande Pequeño, perdón Aquí Está mirando el color de la Macedonia Hola Es el antes y el después de la Macedonia Ya está hecho Hice tanta cantidad así Yo la voy a envasar en bol Porque aquí mi familia A mi hija le encanta la Macedonia Es la manera que tiene para comer fruta Entonces cuando puedo yo se la hago Eso es mi cámara preciosa Cuchara pequeña, por favor Ven los colores De la fruta Háganla en casa No la compren hecha, chicos, por favor Hola Salud de bendiciones para todos Vamos a dar gracias por esta mesa Por la persona que estamos aquí Mi amigucha Fue su cumpleaños el 21 de enero No pudo venir Y de Hanna Y de Hanna también Pero Hanna sí que tú Aquí está Cayeron dos paracaiditas más Y son bienvenidos Entonces Jesús Te queremos dar la gracia Por estos alimentos Por la mano que la hicieron Los invitamos Que vengan a comer con nosotros Y Señor y Dios Toma el control Tú eres bienvenido Jesús Aquí está la mesa servida para ti papá Gracias por tu amor Gracias porque tú nos renovas en tu fuerza Gracias por mi amigucha Que siga cumpliendo muchísimos años más Gracias por mis cámaras bellas Que están por ahí detrás Por mi hija que no quiere salir Por mi paracaidita bella que las amo Gracias a todos Que Dios me le bendiga a todos Y a su salud 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 Chinchin Chinchin